Bueno y en esta mañana, le agradezco de verdad el haber aceptado la invitación a una persona víctima víctima de los elementos de tránsito del estado de Michoacán víctima de los abusos que constantemente se ven y se registran en toda la geografía michoacana por estos elementos a cargo de este sujeto, de este personaje que usted lo conoce, usted lo ha escuchado constantemente, aquí lo mencionamos el encargado ahora de esta dependencia de tránsito del estado de Michoacán y me refiero a Jorge Alvarado Cerrato una víctima más de las que de verdad le reconocemos como siempre el tener el valor civil para denunciar y no callar estos atropellos, estas arbitrariedades le agradezco a César Acosta, quien pues hace unos días fue víctima y escuchemos, vamos a escuchar que nos platique, nos dé su testimonio César, ¿cómo estás? Muy buen día Buenos días José, muy gracias por abrir el micrófono de antemano te agradezco esta oportunidad que me estás dando más que nada para, pues, fui víctima literalmente de un abuso policíaco, un atropello en el cual únicamente se trataba de una pinchadura de una llanta una pinchadura de una llanta, quererme llevar al corralón o sea, ¿se te dañó una llanta? un neumático, sí, un neumático en la avenida principal, en el libramiento de Morelia precisamente debajo del puente de Salida Quiroga en el libramiento de la capital, bueno, de la ciudad de Libramiento el libramiento de Salida Quiroga es correcto, este, desgraciadamente, pues, se me dañó debajo del puente pues uno de mis compañeros me apoyó con un abanderamiento pues en ese momento un poco improvisado llegó una patrulla de la policía estatal improvisado, pero hiciste abanderamiento, o sea, estuviste haciendo es correcto los señalamientos y demás para evitar, por supuesto, se registraba un accidente exactamente, este, pues, afortunadamente creo que no había mucho tráfico en esa hora también, hay que mencionarlo además, ¿no fue intencional o hiciste tu intencional el ponchar tu llanta? digo, este, creo que eso nunca se hace intencional y a todos nos pasa, ¿no? sí, este, desgraciadamente me pasó fui víctima también de robo, digo, en su momento me robaron la llanta de refacción bueno, son situaciones que se van dando, sí desafortunadamente, pues, no tenía llanta de refacción me pasó de abajo exactamente del puente de Salida Quiroga o sea, en la vía rápida, vaya entonces, llegó un policía de tránsito del estado de Michoacán y pues, en vez de, yo, pues, confiándolo como cualquier persona, como cualquier ciudadano confiando que, pues, nos iba, nos iba a apoyar un abanderamiento yo llamé mi seguro precisamente para que me apoyaran con una grúa entonces, el oficial se puso un poquito, pues en su papel de querer su mordida extorsionar, que es la finalidad de intimidar en un determinado momento intimidar, vamos a decirlo de intimidar vamos a decir intimidar, exactamente porque me dijo que ella había llamado su grúa en el cual yo le mostré que ella en mi grúa venía en camino, la grúa de mi seguro y pues, ahora sí que no le importó desafortunadamente, la grúa de ellos llegó primero que fue grúa Zacapu o Monarca Zacapu en el cual, pues bueno en su momento, también pedí apoyo a Policía Morelia que la verdad les agradezco bastante hicieron un muy buen papel y me apoyaron bastante de hecho, gracias a ellos pues, no me llevaron al corralón porque me querían llevar al corralón para que identificara mi camioneta el cual estaba mostrando al policía que traía tarjeta de circulación licencia y seguro o sea, no se... Ah, pero no se llevaron tu vehículo entonces al corralón únicamente lo remolcaron te puedo decir que un kilómetro fuera de libramiento pero imagínate un kilómetro desde cuenta que salida de salida a Quiroga debajo del puento en Sala Gacera Gacelago, creo, se llama un kilómetro un cobro de tres mil pesos o sea, dos mil novecientos pesos es extremadamente caro es lo que te cobró la grúa es lo que me cobró la grúa grúas Monarca Zacapu seguramente Sí, Monarca Zacapu Monarca Zacapu los aliados de Jorge Alvarado Cerrato precisamente Sí, este... de hecho fui a las Monarca Zacapu para pedirles una factura la cual hasta el día de hoy no me ha llegado dejé mis datos dejé todo de este... A ver, o sea, tú pagas lo que te están cobrando por lo que quieran ¿Cuál fue el argumento supuestamente ahí de... del policía? ¿Por qué pidió él cuando tú ya habías pedido? Pues era únicamente pues es un poco válido lo puedo decir de esa manera él me comentó que podía causar algún accidente estando en una vía rápida este... con una pinchadora llanta Sí, pero pues ya le había comentado que había llamado mi grúa no entiendo cuál fue el motivo de que él llamara su grúa desgraciadamente hasta las grúas llegaron con una diferencia en cinco minutos tal vez primero llegó la de Monarcas y enseguida llegó la mía entonces le dije bueno, pues ya está aquí esa mi grúa se va a darme oportunidad de que cargue mi vehículo y ya no quisieron antes de que cargara mi vehículo le pregunté al joven de la grúa oye, ¿cuánto me vas a cobrar? no me quiso decir hasta el final que desgraciadamente por ahí tenemos el video que el cual ni siquiera recibos tienen y vemos las imágenes precisamente te vemos a ti vemos al conductor precisamente de las grúas y con la playera y que dicen tú tiene las siglas de grúas monarcas acá esta empresa precisamente estás pagando allí la grúa el servicio de la grúa es correcto porque no tenía ni siquiera un recibo entonces por eso me tocó hacer un video para yo argumentarme también yo este en este caso pues ¿con qué voy a reclamar un dinero que estás dando en efectivo si no me dan ningún recibo? o sea, ¿te cobraron allí el... es correcto toma de la grúa o sea, a lo mejor por eso no te están no están queriéndote facturar no te han facturado o no sé esto siempre luego es así eh... aliado con el elemento de tránsito hicieron su agosto y bueno pero bueno el elemento de tránsito ¿te infraccionó aparte? aparte me infraccionó de hecho tengo una aquí la infracción pues una infracción bastante mal elaborada la verdad no sé si la puedas ver mira está toda tachada toda mal elaborada una infracción que a ver vamos a ver aquí dice eh... los motivos eh... en la parte de arriba dice aquí el vehículo se encuentra se encuentra dice en en carriles centrales sin eh... sin quién sabe no se le entiende aquí sin... bueno sin que pudiera no sé qué dice ahí eh... o señalamientos sin poner quiero pensar qué quiso decir sin poner señalamientos eh... dice interponiendo ah... híjoles es que está no se le entiende la letra intersuniendo interponiendo no sé eh... la circulación en una vía primaria artículo 69 fracción 1 esta es la infracción y es de de tránsito de el estado precisamente de tránsito del estado, como usted ve, fecha 15 de diciembre, dice allí, Morelia, la ciudad de Morelia, y el motivo por, como usted lo escuchó, así lo dice allí, o sea, no se le entiende bien las letras, usted lo puede ver, allí el vehículo, dice, se encuentra en carriles centrales, sin, dice, abanderar, abanderar, sin abanderar, con V, abanderar allí, sin abanderamiento y señalamientos, hay que interpretar, de verdad hay que interpretar lo que dice allí, interponiendo la circulación, así dice, o interviniendo, la circulación en vialidad primaria, artículo 69, fracción 1, esa es la infracción, o sea, si usted tiene un incidente como es una ponchadura de llanta, pues también es el motivo para que los elementos de tránsito de Jorge Alvarado Cerrato, lleguen y lo extorsionen, lleguen y le quiten, pues, su dinero, está firmada por Israel Vázquez, dice aquí, el número seguramente del elemento 0, digo, 88 0518, así, dice, no se recoge documentos, por supuesto que eso, no se pueden ya recoger documentos, le entrego, este, la infracción, híjole. Sí, de hecho, yo en ningún momento me negué que, pues, si me va a hacer infracción, pues está bien, pero que me la argumente realmente, entonces, te comentaba, de hecho, de ahí, cuando... No, y ahora falta, ¿cuánto te van a querer cobrar por esa infracción? Exactamente, digo, creo que no fue algo intencional, como tú bien lo mencionabas, no fue algo intencional el que yo pinche una llanta y, pues, menos debajo de un puente de vía rápida, yo sabiendo que también está en riesgo mi vida, vaya, si por algún accidente, vaya, entonces, no fue intencional, estoy aquí, pues, este, que bueno que me dice el micrófono, para, pues, denunciar esto, porque hoy fui yo, mañana puede ser hasta usted mismo. Podemos escuchar, si nos ayuda allí producción, para escuchar el audio de este video, Ever, producción, podemos escuchar el tantito el video. Buenos días, se acredita que le voy a dar la cantidad de 2.900 aquí al joven. Alastre, el joven no trae este, ninguna de las documentos que acrediten que le voy a dar el dinero en efectivo, entonces, se lo voy a dar por medio de este video. El joven se llama, José Pablo, José Pablo, José Pablo Hernández, el señor se me va a recibir la cantidad de 2.900 pesos, para posteriormente yo pasar a facturar a su oficina, 2.000, 3.000 pesos, ya te entrego, 1.000, 2.000, 3.000 pesos, al joven se le están entregando 3.000 pesos, me va a dar la cantidad de 100 pesos de cambio, el joven por no traer ningún este documento en cual acredite que le están dando en efectivo, por eso está haciendo este video. Grabala, para, la luz. Y el oficial aquí en turno es el que se está acreditando también. ¿Vale? Bueno, pues por el momento es todo, gracias. ¿Tenían cerrado el audio? Estoy hablando. Bueno, vimos allí a, este, las dos grudas precisamente, las grudas de, las de, tránsito, digo, sí, de las que pidió tránsito del Estado, de grudas monarcas a capo, y la agua que tú solicitaste por... Por medio del seguro. Del seguro. Es correcto. Este, sí, comentaba ahorita que quiero dar un agradecimiento también a la policía municipal de Morelia, me apoyaron, me apoyaron bastante, la verdad, en una de ellas me apoyó bastante porque mi carro se quería, se quería remolcarlo de ahí, al corralón ahora, por orden de su mando, así fue como el joven, este, de la motocicleta lo argumentó. ¿Orden de su mando? Así fue lo que dijo. ¿Jorge Alvarado Cerrato o el pollo, el pollo o otro C? Fue lo que él me comentó, este, entonces el policía de la municipal, lo que le dijo, oye, él está argumentando que el vehículo está, es de su propiedad, él no está, este, en ningún momento diciendo que no es de su propiedad, está acreditándolo con licencia, tarjeta de circulación y seguro. O sea, ¿por qué te lo quiere llevar al corralón para que lo acredite en corralón? Bueno, entonces se puso un poco nervioso el muchacho y, bueno, a final de cuentas me libraron mi carro en esa parte de ahí. Pues te lo libraron, pero de todos modos te sacaron el dos mil novecientos pesos, te robaron. Me robaron dos mil novecientos pesos, desgraciadamente también, este, me dedico en el trabajo de construcción, que, bueno, este, pues ya ves que no se gana tanto y pues imagínate, era lo que, era lo que el sustento de mi familia vaya. Pues eso es lo que decimos, o sea, lamentablemente, desgraciadamente, esos son los abusos, a ellos no les importa en lo absoluto. Exactamente. Te quiten lo que llevabas para tu familia, para comer. Pues sí, este, estamos en épocas navideñas y pues uno pensaba en un, una comida vaya en Navidad y pues ahora ya no va a haber comida, ahora ellos van a comer más a gusto que yo. Eso creo yo, no sé. No, por supuesto, siempre lo han, lo han hecho, pero bueno, César, agradecemos de verdad y te reconocemos el valor civil, como todos debemos de tenerlo, para denunciar y no callar, no callar estas arbitrariedades luego de ser víctima de elementos, no, policíacos, autoridades, valga en sí. Sí, sí, exactamente, este, pues uno confía que la policía lo va a ayudar a uno y pues creo que es lo contrario. Yo de verdad quisiera seguir confiando en mis autoridades, pero no se puede, mano, no se puede, entonces pues hay que acudir a lo que uno pueda porque pues uno qué, pues qué armas tienes de verdad contra de ellos. Hasta miedo a veces les tienes. Ya cuando ves un policía, en vez de ver al ratero que subió al que está en la calle, le tienes más miedo al policía, vaya, en vez de que sea lo contrario. Sí, así es. Pues gracias a muchísimas, pero muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y hablarnos de este tema, de tu experiencia, tu denuncia, por supuesto, tu testimonio. Ahí está. Una arbitrariedad más de elementos de tránsito del Estado de Michoacán. O sea, imagínense en cuánto le salió el que se le haya dañado, se le haya ponchado su llanta, dos mil novecientos pesos, esto todavía sin contar la infracción, que como usted vio, todavía la boleta de infracción aquí con él, no la ha pagado. ¿Cuánto será? Quién sabe.